Volvió una noche No la esperaba Había en sus ojos tanta ansiedad Que tuve miedo de recordarle Su felonía y su crueldad Me dijo humilde Si me perdona El tiempo viejo otra vez vendrá La primavera de nuestras vidas Verás que todo nos sonreirá Mentira, mentira Yo quise decirle Las olas que pasan Ya no vuelven más Y así mi cariño Al tuyo enlazado Es solo un fantasma Del viejo pasado Que ya no se puede resucitar Callé mi amargura Y tuve piedad Sus ojos azules muy grandes se abrieron Mis penas inauditas pronto comprendieron Y con una mueca de mujer vencida Me dijo es la vida y no la viva Volvió esa noche Nunca la olvido Con la mirada triste y sin luz Y tuve miedo de aquel espectro Que fue locura en mi juventud Me dijo humilde Me dijo humilde Sin un reproche Busqué un espejo y me quise mirar Había en mi frente tantos inviernos Que también ella tuvo piedad Mentira, mentira Yo quise decirle Las olas que pasan Ya no vuelven más Y así mi cariño Al tuyo enlazado Es solo un fantasma Del viejo pasado Que ya no se puede resucitar Callé mi amargura Y tuve piedad Sus ojos azules Muy grandes se abrieron Mis penas inauditas Pronto comprendieron Y con una mueca Y con una mueca De mujer vencida Me dijo es la vida Y no la vi más Con una mueca viveta Y no la vivienda Si ella no ha desaparecido